Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del curso de Tarot Rider. En esta oportunidad tenemos la carta del 9 de oros. Aquí en la izquierda tenemos la carta del 9 de oros del Tarot Moja. En el centro la imagen clásica del Tarot Rider original. Y a la derecha tenemos la carta del 9 de oros del Tarot Morgan Grieger. Bueno, vamos a comenzar como siempre por el análisis de los elementos que encontramos en la carta del Tarot Rider. Bueno, aquí tenemos a una mujer que está en un jardín muy abundante, muy próspero por cierto. Vemos dos árboles, vemos las montañas en el fondo y vemos muchísima vegetación exuberante. Se ven aquí como unos frutos, parecen como racimos de uvas o pueden ser otros frutos. Que nos está mostrando entonces esta idea muy clara de que esta planta o esta vegetación ya dio los frutos. Entonces podemos partir de la idea de que esta carta nos habla de el ver esos frutos ya madurados. Entonces es una carta que nos habla de esa abundancia, de que ese resultado ya se obtuvo. Como hemos visto aquí en la parte de cartas que nos hablan de los oros, siempre estábamos hablando mucho del tema de poner la semilla, de regar la planta, de ponerla al sol, de verla crecer, de cuidar la planta. Entonces esta carta nos muestra como ese momento en el que se culmina ese proceso de ese cultivo y finalmente se obtienen esos frutos. O sea que la carta nos está diciendo que se obtienen esos resultados tan esperados. Aquí vemos a esta mujer que tiene los nueve oros en la parte de abajo. Entonces básicamente esta carta nos está mostrando que ya se cosechó. Es como que esta persona nos está mostrando que ya obtuvo ese resultado que estaba esperando. Entonces es una carta que nos habla mucho del éxito, nos habla del reconocimiento, nos habla de poder alcanzar finalmente lo que estaba esperando. Y es una carta que nos habla muchísimo de abundancia y de riqueza. Es una carta súper, súper positiva, sobre todo en cuestiones de dinero y de trabajo, porque es una carta que nos muestra que ya llegamos a esa posición que tanto estábamos esperando. También podemos observar que esta mujer está elegantemente vestida. Tiene una como una túnica o una capa que nos está mostrando que esta persona ya no se encuentra como en la carta que vimos antes, esa carta del ocho de oros, como esta persona trabajando fuertemente, sino que ya logró una posición. Entonces básicamente si en la carta del ocho de oros veíamos como ese aprendiz, aquí ya estamos viendo a la persona profesional. Entonces es la persona que ya logró ese puesto que estaba esperando, estaba esperando quizás un ascenso o estaba esperando una gran prosperidad con su negocio, con su emprendimiento o con su relación también. Es una carta que nos está mostrando que ya digamos como que obtuvo todo lo que quería. Es como básicamente como de obtener el premio mayor, por así decirlo. Es todo lo que estaba esperando finalmente se hace realidad. En la carta del Morgan Grill vemos una una carta más en toma de retrato, es decir, se ve mucho más la persona más de cerca y vemos una persona muy elegante, una persona muy glamurosa también y que tiene muchísima riqueza. Vemos que tiene un turbante, que tiene joyas, que tiene todos estos oros colgados como un collar, que tiene anillos, que está muy bien vestida también y está comiendo las uvas. Entonces esta carta nos está mostrando qué cosa nos está mostrando una persona de muchísima posición social o económica. Entonces, como decía antes, esta carta nos está mostrando el poder lograr lo que estábamos esperando y llegar a ese punto quizás como económico o de satisfacción también, porque es una carta que nos habla de satisfacción en el cual ya obtuvimos todo lo que queríamos. Bueno, ¿qué nos puede decir esta carta con respecto a una relación de pareja? Pues es una carta positiva en el sentido de obtener lo que uno quiere, básicamente como de tener a una pareja que representa ser como ese buen partido, porque entonces representa una buena posición económica, representa seguridad también, porque estamos hablando de dinero y de abundancia. Entonces representa una seguridad con esa pareja. Pero digamos que yo no la considero una carta muy positiva en relaciones de pareja, porque nos está mostrando que la pareja quizás como que le falta más sentimiento por el lado de las copas o le falta más pasión por el lado de los bastos. Y que entonces lo que digamos rige o digamos mantiene esta relación tiene que ver mucho en el aspecto de la seguridad, la seguridad económica y la comodidad y la abundancia. Entonces yo no la considero una carta muy positiva en relación de pareja, dependiendo obviamente de la pregunta si es con respecto a si esta persona, si con esta persona voy a poder lograr lo que quiero, tener una pareja estable, tener mucha seguridad. Bueno, es una carta positiva porque nos está mostrando que se logra esa estabilidad de pareja que se está buscando. Pero es una carta como que en ese sentido se enfoca mucho más en la parte como de la parte más material. Por eso estamos hablando de oro, es la parte más material, la parte más tangible. En cuestiones de trabajo y en cuestiones de dinero sí es una carta súper positiva, porque como decía antes, es una carta que nos habla de riqueza y de abundancia. Ya lo decía antes, esta es una persona que está elegantemente vestida, que tiene una posición social alta y que tiene dinero también, porque se ve muy claramente la imagen que es una persona de dinero, una persona que tiene mucha riqueza. Entonces en cuestiones laborales es una carta excelente, porque es una carta que nos habla como de el profesional o el gerente o el director o una persona que tiene un cargo importante. Entonces esta carta nos habla de ascensos profesionales. Es una carta que nos está mostrando que ya no se es el trabajador raso, sino que ya se ha ascendido, se ha hecho una carrera. Es una carta muy importante para carrera porque nos muestra el poder lograr eso que estábamos esperando. Entonces puede ser un buen resultado en un examen, puede ser finalmente recibirse de la universidad, puede ser hacer un posgrado. Entonces es una carta que nos habla de prepararnos, pero ya como en un sentido mucho más profesional y que tiene que ver mucho también con el devengar un buen salario y darse un buen estilo de vida. Entonces la carta en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo, es una carta excelente porque nos muestra ese ascenso social y ese ascenso económico. Bueno, veamos ahora entonces qué quiere decir la carta invertida. La carta invertida puede ser muchas cosas, como ustedes han visto quizás en el video este de cómo leer las cartas invertidas. Les voy a dejar un enlace aquí arriba para que vean cómo se puede leer una carta invertida, porque varía muchísimo. Puede ser una energía bloqueada, debilitada o puede ser un exceso de energía también. Entonces, ¿qué pasa con esta energía debilitada? La debilitada nos podría estar mostrando que no se puede lograr eso que estamos buscando. Ese ascenso no se da, eso que estamos esperando no se logra definitivamente. O puede ser también que nos está mostrando el lado opuesto, que puede ser que se logra todo eso que estamos esperando, pero entonces en nuestra cabeza va a primar la parte material. Entonces es una carta que es muy positiva en cuanto al logro económico y social y laboral. Pero al tener la carta invertida nos está mostrando entonces que hay un foco muy importante, un peso muy importante en todos estos aspectos materiales. Entonces la persona ya se vuelve un poco más frívola. La persona se enfoca más en las cuestiones materiales, en el dinero, en la posición social y menos en la parte sentimental. Entonces es una persona muy materialista, una persona que se rige únicamente por cuestiones de dinero y le da, digamos, como la espalda a sus sentimientos y por tanto se vuelve una persona como más fría. En cuestiones amorosas es una carta que no es positiva. Yo no la veo nunca positiva porque como siempre nos habla mucho de la parte material, nos enfoca mucho a una relación quizás por conveniencia. Sobre todo cuando la carta está invertida, porque cuando la carta está invertida nos está mostrando quizás en una tirada de pareja que hay una persona que es la persona que se encarga de sostener económicamente a la otra persona. Entonces no es una carta positiva. De hecho, esta carta me recuerda muchísimo a una tirada que hice en una oportunidad de una relación que recién estaba comenzando, dos personas que se estaban conociendo y esta persona que consultaba las cartas quería saber si iba a marchar bien o cuáles eran las intenciones de esta persona. Porque aparte de eso, había una diferencia de edad entre estas dos personas. Entonces me salieron, me salió la carta del 9 de oros para la persona que estaba consultando y la otra persona había aparecido con la carta del 3 de copas. No recuerdo si estaba invertida o estaba al derecho. Creo que estaba invertida porque invertida nos habla mucho de esta cuestión de salir, de disfrutar, de darse la buena vida, de beber también porque es una carta muy fiestera. Entonces veamos aquí las situaciones. Teníamos a esta persona que consultaba las cartas, que era mayor que la otra y que obviamente era una persona laboralmente exitosa, una persona que tenía una buena posición económica y que tenía un buen trabajo. Y la otra persona estaba con la carta del 3 de copas invertida. Y habían cartas que no estaban, digamos, muy positivas en el centro. Entonces la situación era la siguiente, que esta persona, la persona de acá, es decir, la persona que estaba conociendo su pareja, se estaba aprovechando de su posición. Y realmente esto quedó muy confirmado porque esta persona me comentó que la situación era que siempre que salían se encargaba de pagarle. Recordemos que esta persona era mayor a esta persona, mucho mayor, unos cuantos años. Entonces esta persona siempre era la persona que pagaba la cena, la persona que pagaba el cine, la persona que pagaba algo cuando tenían que salir. Y inclusive me admitió esta persona que su compañero no le gastaba ni un chicle. Es como que nunca tenía un peso para nada. Entonces allí quedó en esta consulta muy clara, muy claro, perdón, que esta persona se estaba aprovechando de el dinero que tenía la otra. Entonces es una carta que hay que tenerle mucho cuidado en una relación de pareja porque nos puede estar mostrando, dependiendo de la otra carta, obviamente, que puede ser una relación por interés. Bueno, ¿qué pasa entonces con esta carta invertida en cuestiones laborales y económicas? Pues es una carta que nos está mostrando que no se está logrando lo que se estaba esperando. Puede ser una carta que nos esté mostrando también como ambiciones, porque es una carta de abundancia. La carta invertida puede ser abundancia desmedida. Entonces es como que se puede, digamos, llegar a un punto en el cual uno se sienta gratificado, con abundancia, con un buen dinero, pero la carta invertida nos está mostrando ese deseo de querer más. Entonces es como que la persona que nunca se conforma con lo que tiene, que puede pasarla muy bien, que tiene dinero, que tiene un buen trabajo, pero su ambición desmedida nunca le hace sentir conforme. Entonces la carta invertida nos habla de esa inconformidad con respecto al dinero, con respecto al trabajo, de que a pesar de que estamos muy bien, siempre queremos más. Que eso digamos que es bueno porque todo mundo quiere avanzar, por supuesto, pero en el caso de la carta invertida es como desconocer todo lo positivo que se tiene y quizás hasta renegar de las cosas, ¿no? De renegar o de envidiar quizás como, porque puede ser una carta proyectada también, envidiar quizás el progreso de otra persona, de un colega, de un familiar, etcétera. Entonces nos está mostrando esa inconformidad como de siempre querer más, quiero compararme con el otro porque el otro tiene un mejor auto, tiene una mejor casa, tiene una vida mejor, gana más dinero que yo, etcétera. Entonces esta carta proyectada nos puede estar hablando de envidiar, de quizás no es que nos falte, sino que envidiamos lo que tiene el otro. Entonces es una carta que nos habla siempre de una inconformidad con lo que tenemos en cuanto a cuestiones materiales y cuestiones laborales y bueno, y de abundancia en general. Bueno, este es el video de la carta del 9 de oro. Si esta es la primera vez que llegas a este canal y ves este video, te recomiendo que veas el enlace que te voy a dejar en la parte de arriba, que va directamente a una lista de reproducción que te va a mostrar todas las cartas que he hecho en este canal hasta ahora. Comencé con la carta de las de copas y bueno, ya estamos en los oros, casi terminando en los oros. Entonces si es la primera vez que llegas a este canal y ves este video, puedes ir a buscar los otros videos que ya están cargados, faltan algunos obviamente, pero ya hay muchos cargados, para que te animes a estudiar este curso de terror. Esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Dale click en la campanita que es muy importante para que Facebook, perdón, para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo, así no te los pierdes. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.